En esta edición usted conocerá Monte Carmelo, un pueblo que pertenece al estado Trujillo, con una población de 3.200 habitantes y está ubicado a 250 kilómetros de Maracaibo. Usted toma la carretera Panamericana, pasa Sabana Mendoza, llega a Buenavista, cruza a la izquierda y allí la carretera lo traerá aquí a Monte Carmelo, tierra de encanto. Monte Carmelo nace hace unos 350 años aproximadamente como asiento de encomenderos de la corona española. En el año 1675, el capitán Vázquez de Coronado remonta a sus tierras con el propósito de convertirlas en una comunidad agrícola. Unos 200 años más tarde, el padre Francisco Antonio Rosario, en una de sus peregrinaciones anuales, trae consigo un retrato con la imagen de la Virgen del Carmen. Es colocada en la capilla del pueblo y poco a poco surge la veneración mariana bajo esa vocación. Empezaron llamándola la Virgen Carmelitana y poco después la Virgen de Monte Carmelo. En honor a su patrona, el sitio se bautizó así. En 1987, Monte Carmelo, hasta ese entonces perteneciente al distrito Escuque, obtiene su autonomía municipal, adcribiéndolo al municipio foráneo Buenavista. Y el 30 de enero de 1995, se ratifica en Gaceta Oficial a Monte Carmelo como municipio autónomo y designándole como parroquias a Monte Carmelo, Buenavista y Santa María de Orcón. Monte Carmelo está ubicado al oeste del estado Trujillo. Su capital es Monte Carmelo y se encuentra a unos 940 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con unos 13.350 habitantes aproximadamente y ocupa una extensión de 519,08 kilómetros cuadrados. Su topografía es de montañas bajas y altas, laderas pronunciadas y muy faldadas, bosques húmedos montañosos y secos tropicales. Su capital, Monte Carmelo, posee alrededor de 3.200 habitantes. Se encuentra enclavada en una zona cafetalera por excelencia. Al adentrarnos a este pueblo, nos encontramos con estrechas calles que nos pasean por las tradicionales casas, hasta llevarnos a la Plaza Bolívar, centro de entretenimiento y reunión de los habitantes del pueblo y alrededor de la cual se ubican las sedes de todos los poderes municipales y la actividad comercial del pueblo. Además de una majestuosa iglesia en honor a la Virgen del Carmen, que es considerada patrimonio histórico de la región. Las calles transversales de Monte Carmelo tocan las riberas de la Quebrada El Palmar, sitio de esparcimiento para propios y extraños. Muy cerca del pueblo, puede hallar desde pozos hechos en el río por los mismos habitantes del sector, hasta ricas cascadas preferidas por los turistas. A 30 minutos aproximadamente de Monte Carmelo, se hallan caseríos como San Antonio, Alto Tomón, El Totumo y San Pedro, zonas primordialmente agrícolas donde los cultivos forman parte del paisaje. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en esta zona de Monte Carmelo? En la zona de Monte Carmelo vivimos toda la vida, yo tengo 71 años y toda la vida vivimos viviendo aquí, pero primero vivimos en Santa Bárbara, en aquella parte de allá. Después de ahí me salí yo para acá y compré aquí la finca esta de aquí. ¿Qué cultivan aquí? Este, mire, se cultiva apio, se cultiva carahota, se cultiva albeja, papa, maíz, hacienda de café, hay cambural y bueno, todo eso. ¿Vive aquí junto con su familia? Con toda mi familia, sí señor. ¿Cuántos miembros tiene su familia? Ahí, ahorita aquí somos 11, sí, porque habíamos aquí una casa nomás. ¿Hijos y nietos? Sí, hijos y nietos y yernos y de todo. Estos poblados son importantes productores de café, cambur, apio, tomate, papa, zanahoria, coliflor, repollo, entre otros. Y con ellos se abastecen no solo a los pueblos cercanos, sino también a otras regiones del país. El proceso de producción de café es otra de las actividades económicas importantes en Monte Carmelo. ¿Qué se cosecha aquí? Este, hortaliza y papa y zanahoria, repollo, remolacha, coliflor, brócoli, todo eso, lo que uno quiera cultivar, de todo eso da todo. Hablar de Monte Carmelo no es solo hablar de bellezas naturales y arquitectónicas, sino también de gente amable y atenta, de una sencillez extraordinaria y con unas creencias y tradiciones bien afianzadas. ¿Le gusta trabajar la tierra? Sí, señor, me gusta. ¿Qué le gusta? Porque de la tierra comemos. ¿Qué le gusta? Los que hacen grar matas, para que haga comida y para comer. ¿Cuántos años tiene viviendo en Monte Carmelo? Ah, yo conocía aquí en Monte Carmelo, cuando era un caserío de Palma y de Texas. El empedrado era, empedrado, empedrado, atacando monte en la calle. ¿Y cuántos años tiene usted? 100 años y un mes. 100 años y un mes. ¿Y va a seguir cultivando la tierra? ¿Ah? ¿Va a seguir cultivando la tierra? Todavía, todavía, señor. Después de una difícil faena de labrado, de siembra o de recolección, los habitantes de este pintoresco pueblo andino se aferran a sus creencias y tradiciones religiosas. Para ellos, tradiciones como subir al Nazareno o participar en las festividades en honor a su patrona, la Virgen del Carmen, son de suma importancia. Cada festividad religiosa se convierte en una gran celebración. Ejemplo de esto es lo que denominan la subida al Nazareno, donde miles de personas, provenientes no solo de Monte Carmelo, sino de otros pueblos cercanos y hasta de otras regiones, realizan una difícil caminata de tres horas aproximadamente por el Cerro Las Raíces, hasta llegar a una pequeña capilla, donde se venera la imagen de Jesús de Nazaret. Bueno, la devoción al Jesús Nazareno es una devoción que tiene más de 300 años. Aproximadamente de hace 40 años para acá se comenzó a hacer la tradición de subir el último sábado de cada mes. Jesús Nazareno, como ustedes lo han podido notar allí en el nicho, pues es una piedra, es una piedra de cuarzo, que la consiguieron hace muchísimos años en el casco de una mula. Y fue algo providencial, ¿no? Porque de aquí a Mendoza Fría se la consiguieron, la botaron, de Mendoza Fría a acá se la volvieron a conseguir. Y fue cuando la guardaron. Cuando la guardaron, entonces fue que vieron que tenía forma y fue creciendo poco a poco. Fue pasando de generación en generación por algunas familias de este sector, ¿no? Hasta que llegó aquí al Cerro de las Raíces y se asentó. Tenemos para muestra de eso dos capillas, nuestra capilla vieja y la capilla actual, ¿no? Esta devoción, como ustedes pueden notar, ya tenemos aproximadamente 3.000, 4.000 personas que suben todos los años. Aquí hay gente que está desde ayer, que se vino con el aguacero, estaba aquí, pues, esperando este día de Jesús Nazareno. La cantidad de personas que suben para esta fecha al Cerro de las Raíces es sorprendente, pero lo es aún más la fe con la que lo hace. La cantidad de personas que suben para esta fecha al Cerro de las Raíces es sorprendente. La cantidad de personas que suben para esta fecha al Cerro de las Raíces es sorprendente. La cantidad de personas que suben para esta fecha al Cerro de las Raíces es sorprendente. ¿Qué es su nombre, por favor? José Sisto Araujo Moreno. Dígame, ¿hace cuánto tiempo tocó usted el violín? Bueno, hace como 40 años. ¿Cómo aprendió a tocar el violín? Yo solo aprendí. Compré un violín. Por allá aprendí en Tijoca y en Montecanelo también. Nos han dicho que usted acude a las escuelas y dicta clases de violín a los niños. ¿Eso es cierto? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo les enseña a los niños? ¿Qué técnica utiliza? Yo he dado clases de bandolina en el Barbarico, seis meses. De violín no he dado clases. De bandolina, sí, di clases seis meses. ¿Cómo les enseña a los niños? ¿Qué técnica utiliza para enseñarles? ¿La práctica o solamente? La práctica, claro. Pongamos, la vez que estuve en el Barbarico, siete bandolinas eran. Él es maestro de edad. Entonces me dan una bandolina a mí y cada niño le daban una, hembras y varones. Y así pues ellos aprendieron siempre. Muchas gracias, señorcito. Dígame usted su nombre. Jesús María Rojo. ¿Usted también es músico? Tocó algo. ¿Desde hace cuánto tiempo toca usted el cuatro? 16 años. 16 años. ¿Cómo aprendió a tocar el instrumento? Solo. Solo, sí. Otro de los sitios de interés turístico en Monte Carmelo son las Siete Lagunas. A unas dos horas y media en vehículos rústicos, más dos horas de caminata por una empinada montaña, llegamos hasta el Parque Nacional Sierra La Culata, donde se encuentran los cerros, las cruces y los torres. Allí se ubican las Siete Lagunas, sitio turístico de una belleza natural extraordinaria, que por su difícil acceso se mantiene casi virgen. El paisaje es simplemente majestuoso. De estas siete lagunas, solo cuatro son de carácter permanente. Las otras tres se forman por efecto de las lluvias. La laguna de mayor extensión es la Laguna Negra, ubicada a unos 3.650 metros sobre el nivel del mar. Allí existe un área donde se puede acampar, pero para hacerlo requiere de la asesoría de guías turísticos. En Monte Carmelo, la Fundación Los Francos Fundafran brinda este servicio. Coméntanos un poco, ¿qué es la Fundación Fundafran? Fundafran más se encarga del hecho ecológico. Cuando nació de la inquietud de un grupo de jóvenes que a raíz de que se estaban perdiendo todos los espacios, pues decidimos rescatarlo de manera organizada y formamos la Fundación. Hablanos un poco, ¿cuántas lagunas pertenecen al municipio aquí en el Vino Páramón? Cuatro, son cuatro en total. ¿Cuáles son? La negra que es esta, otra que está más arriba que se llama una lagata y la otra la corva. Y otra que se forman así, pero eso es cuando hay invierno, que son las que nosotros llamamos termitentes. Y una que está hacia arriba que se llama la calzón. Coméntanos un poco, ¿qué es lo que hacen ustedes aquí? Y cuando vienen los turistas, ¿qué nos trae, qué nos guía? Bueno, les servimos como guiadores. También damos charlas de ecología. Y jornada de limpieza hacemos aquí, aquí y en las otras lagunas. ¿Se puede bañar aquí en la laguna? En esta solamente, porque las otras tienen su mito y su cosa que hay que respetar. Se puede acampar en esta, aquí como pueden ver aquí de los lados, sí se puede acampar. En las otras no, porque hay mucho viento y es peligroso. Esta fundación lleva el nombre de los más antiguos pobladores de estos páramos. Usted nació en Monte Carmelo, ¿y cuántos años tiene? Un 65, creo. ¿65 años? ¿Nació en Monte Carmelo? Nació, sí, en Monte Carmelo. ¿Toda su vida ha vivido aquí en las lagunas? Sí. ¿Todavía sigue cultivando? Todavía. ¿Y qué siembra en la parte de la laguna? El trigo y herveja, algo, sanón y terrizas. ¿Qué lo motivó a quedarse aquí en las lagunas? ¿Cómo? ¿Qué lo motivó a quedarse, a vivir aquí en el Páramo? Pues, el Victorio Franco, el padre mío. Hábleme un poco del Victorio Franco. ¿Vistorio Franco? Sí, de su padre, hábleme un poco de él. ¿Qué le gustaba cultivar? La papa. La papa. ¿De cuántos años murió? Como de 70 años más, como 80. Monte Carmelo posee todas las características y bellezas que ofrecen los andes venezolanos y tiene sus puertas abiertas para todo aquel que desee disfrutar de ellas. Bueno, queremos hacer una cordial invitación a todo el pueblo zuliano y a toda Venezuela para que nos visite como municipio, ya que somos uno de los municipios turísticos del estado de Trujillo, poseemos una zona agrícola bastante abundante y tenemos el privilegio, por decirse de esta manera, que contamos con tres tipos de clima, frío, cálido y templado, porque estamos a pie de Páramo. Nos corresponde el parque en la Sierra Nevada y nos corresponde también parte de lo que es la cordillera de los Andes como tal. Les invitamos para que gocen de nuestra hospitalidad, de nuestra gente, de nuestros ríos, de nuestros lagos, de nuestro hermoso clima y de nuestro pueblo, pues que es por demás para nosotros un patrimonio histórico. Además tenemos las tradiciones que nos han mantenido durante muchos años, como es la festividad de la Virgen del Carmen, el Día del Nazareno, que es el último sábado de agosto, el Día del Niño, Carnavales, Semana Santa y lo que es las fiestas de Semerina, pues las celebramos acá con mucho folclor trujillano, como lo decimos, a nivel religioso y cultural. Que las puertas del municipio de Monte Carmelo, pues están abiertas para todos los turistas que a bien tengan pasar un rato agradable. Quiero hacer referencia que poseemos ríos muy caudalosos, de agua muy cristalina y que no solo es el clima, los ríos, el paisaje hermoso que acá tenemos y la hospitalidad, sino que la tranquilidad que se respira a nivel espiritual que nosotros nos hace orgullosos de nuestro municipio de Monte Carmelo. Monte Carmelo con sus bellezas naturales, su gente y sus tradiciones es un vivo ejemplo de todo este país. Venezuela, tierra de encanto. Venezuela, tierra de encanto. Venezuela, tierra de encanto. Venezuela, tierra de encanto. Gracias. Gracias. Gracias.